¡Venga la cumbia! ¡Pero la cumbia loca! ¡Ah, pero qué loca, loca, loca está la cumbia! ¡Va para mi canal el Mara! ¡Galo del Mario de Jesús! ¡Está la banda de San Pedro Cholula! ¡El casete! ¡El pubo de Poblanseco! ¡Berracos y berracas de Buenavista, Florecita Estéreo! ¡Y mi compadre el vampiro Casanova! ¡La cumbia loca! ¡Para ti! ¡Saldra, escúchala! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a gozar, dice! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ponino, ponino, 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 ponino! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va la cumbia, escúchala! ¡Va para mi canal esa noche! ¡El famoso Slugger! ¡Y todos los locos caen aquí contigo! ¡El del gran pelacito! ¡Esa noche por el famoso Manny de Tlaxcalacico, puro barrio Santa María! ¡Socará de aquí, el bomba, el mojote, el manotas, el chip y la rubia sancera! ¡Uno, Tlaxcalacico, el dios de contigo! ¡El sonido turno, la zona sur y la famosa rubia! ¡El del gran pelacito! ¡Sonido ritmo 57! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Pal Martín, que cómo le gusta! ¡Ponino, ponino, 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 ponino! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Para el chocofugoso más famoso que bonito, mamá Changota! ¡Y todos los chocofugosos, el famoso Manny de Tlaxcitas! ¡Y su entrono pues se ve de mamá Changota! ¡Changa, changa, changa! ¡Baila y goza! ¡Oye, virgencita, tú que estás en las alturas! ¡Cuida a todos los deos y raza loca! ¡Parechicho, mis amarro! ¡El goco lento, chacón, el añe! ¡La raza loca, los deos, que los ando es contigo! ¡Escúchalo, baila y goza! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! ¡Escúchalo, baila y goza! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! 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 ¡Escúchalo, baila y suena mi tambor! ¡Vamos a bailar la llave, suena mi tambor! el famoso Iván Sánchez conmigo. Venga la joya loca. Oye, por terrible que ya eres copela. A la familia se le respetan los niños malos, pero muy malos. Maritarranos en la noche los capulas. Vemos locos, niños sin amor. Y toda la gran familia mexicana contigo, mi grande, cuento, cuento, cuento. Escúchalo. Ahí está para el famoso niño samurái su pequeña Lupina. Vamos a bailar la música. Vamos a bailar la música. Vamos a bailar la música. Esa noche voy a empezar para mi compadre el pico rosa. Amor, patisa, la clarita, la bella, hoy, mañana y siempre y por todo. Venga la vida contigo, mi grande, cuento, cuento. Oye, como goza, como baila. Todos los matitos sirven de combate, Carlitos. Contigo, mi grande, cuento, cuento. Es, 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 es mi grande latino. El Rubén, Santi, mi tubo. Mis compadres toda la jipimanía. Dos mil, tres mil y mil ocho mil en día de hoy. Es, es mi grande latino. Ahí está para mi compadre Martín, yo quiero escuchar su... El sonido, el sonido, el ritmo 57, porque cuando salí de mi casa mi mamá me dijo. Oye, bote tu rosario hijo, vas a representar a todo tu barrio, los Tego y Rosa Loca. Alba Maza Chicho, el bocame y Samar Rolando Famoso Chacal. Y Angie contigo. El emigrante latino. Tic, 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 tic. El emigrante latino. Escúchalo. Martito y el lino de Camacho. Llamacito de mayo, campeón. A ver, aquí he hecho la cumbia que hoy les presentamos, la linda grabación. Sí, señor, para toda la gente linda que nos acompaña.